Que se mueran de envidia hombre, porque se que sigo siendo Esta canción la van a cantar conmigo Cada cual en su casa Yo la voy a escuchar Y la voy a ver Yo sé que soy yo El hombre de tu vida El hombre que soñaba en TV Desde que tú eras niña Y a quien la has sabido esperar Un mujer de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Soy un hombre malo Que me gusta el raro Me gusta el hombre Pero no le haces caso a mi amor Es que no le haces caso a mi Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo quiero Yo quiero El hombre Que se me guitarra Que le diga la alma ¡Vaya! Que bachata, compadre Que bachata Que lo goza Isidro Way Y Steven Están en su casa Viendo Esa participación Con un traguito ahí Yo soy el hombre Que te amo Que te amo Que soy el hombre De ayer Y de hoy Quizás de mañana Ya ves Que soy lo que Siempre te llevo en mi mente Por eso No debes llevarte Mi amor De lo que dice la gente No hay de mí Que soy un don de malo Eso es mentira Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso Es que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Y el que esté solo En su casa Sin pareja Puede agarrar El pago A sí mismo Y bailar solo así Cuando se canse De una mano Agárrate ¡Gracias! 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 Que viva la República Dominicana Donde quiera Que haya un dominicano Que levante la mano ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina